¿Tú crees que cuando hablas de la impotencia hablas de lo que no puedes? Es mentira. Estás hablando de tu cárcel y estás hablando de ti. Quiero decir, de la idea que tienes acerca de ti. ¿Qué hace el mundo ante la impotencia que siente? Asumimos tres tipos de actitudes. La primera actitud se hunde, se atornilla a sí mismo la idea que ella tiene de que no puedo. Segunda opción. Ante la impotencia, bypaseas, te autoengañas, das un salto que no es real. La segunda opción es una evasiva. Antes creías que no podías, ahora crees que puedes con todo. Sigues dentro de un sistema de creencias. La tercera opción es el impaz. El impaz representa un punto muerto en donde no puedes avanzar. La actitud está representada por un stop. Párate, para. Quédate quieto. No te muevas. No hagas nada. Solo observar. Porque si observas y observas desde la conciencia, más tarde que temprano te vas a dar cuenta que eso no existe. El impaz te lleva inevitablemente a la trascendencia. Este es el proceso de sanación auténtico. Atravesar la impotencia haciéndole frente a la mentira que es. Porque esto me sirve para regresar profundamente a la idea que tengo de mí. Y esto es lo fantástico de la impotencia. Es una gran maestra. Siempre te va a llevar al núcleo de la idea que has creado acerca de ti. Gracias impotencia por haberme guiado en el camino del descubrimiento de la mentira que soy.